Buenos días a todos, muchas gracias a mi querido amigo Lalo Gómez, en nombre de él quiero saludar a todos los ciudadanos y autoridades que están presentes. La verdad que nosotros que estamos acostumbrados a hablar en el mundo carrenal, bajo el mundo, tanto bajo el manto sagrado y místico de la señora de los gitareros de cada cupé, nos sentimos un poco apabullados. Como dijo Lalo, nosotros apoyamos fervientemente, no solamente que dimos el sí, sino que apoyamos fervientemente la posibilidad de tener en el predio nuestro, la imagen, la vocación de la patrona de nuestro país, nuestra señora de los milagros, protectora de la República del Paraguay, la Virgen de cada cupé. Así como dijo Lalo, nuestra institución de 138 años de vida, la institución civil más antigua del Paraguay, se siente también protectora de todo el sector productivo de nuestro país. Así como el lindecito José, pidiendo la protección de la Virgen, se escondió detrás de un tronco de un árbol para que sus enemigos lo encuentren y lo maten. A partir de ahí, prometió hacer de ese mismo tronco la imagen de la Virgen que hoy tenemos, acá su abocación. La Asociación Rural del Paraguay también se siente protectora de nuestra cultura, de nuestra fe. Y como dijo el señor obispo, de la familia, de nuestra familia, que es la base de nuestra sociedad. Suscribo plenamente todas las palabras del obispo en este momento tan oportuno, que estamos a solo ocho días de una importante decisión que tiene que tomar el pueblo paraguayo para elegir a sus autoridades. Y pedimos a nuestra amada Virgen de Cadacupé que ilumine a las futuras autoridades que van a ser electas para poder derramar todas sus sabidurías para nuestro querido pueblo paraguayo. Para sacar a esa franja que todavía se encuentra a niveles de progresa a través del trabajo, la protección de nuestro modelo de vida, de nuestra cultura, de nuestra familia y de nuestra fe. Que Dios los ilumine a través de la Virgen de Cadacupé y que podamos seguir disfrutando de este modelo de vida que nos está sacando a nuestro país adelante. Quiero agradecer también al representante del pueblo brasileño que comparte nuestra misma cultura, José Carlos Barroca, Barrocín, nuestro amigo. Comparte toda nuestra cultura, nuestra fe, también religiosa a través de la Virgen Nossa Señora Reparecida de Brasil, que es el equivalente de nuestra Virgen de Cadacupé. Así que muchas gracias por acompañarnos, por el valor que le da a este evento tan solemne que tenemos. Y esto se va a convertir en un lugar de peregrinación y un verdadero ícono para la ciudad de Perro Juan Caballero. Así que que disfruten del resto de la jornada y muchas bendiciones para todos. Gracias.